Saquen la bolsita compa Ya cuando estoy hasta arriba y mi mente se despega Me gusta escuchar corridos de los que están a la moda Porque con esos me altero y masivo y en mi troca Primo de mi otra cerveza porque otro terrón me espera Al fin ya bien fumigado nos vamos al pinche baile Vamos a agarrar morritas que ya saben de lo que hacen Si tú les ofrecen mota ellas quieran también pase Y cuando van a pistear todo que les valga madre Que chulada la pasamos yo con mi compa pisteando Con las morras por un lado todo el rato las bailamos Voy a pedir mas cervezas para seguir parrandeando Te paso también la cuenta que nos vamos retirando Toma hasta el puro saleón el quemadero de llanta Mi compa se echaba un pase y una cerveza me daba Las morras se iban gritando por la música alterada Claro pues eran canciones de las que se canta el jefe Al fin ya bien fumigado nos vamos al pinche baile Vamos a agarrar morritas que ya saben de lo que hacen Si tú les ofreces mota ellas quieran también pase Y cuando van a pistear todo que les valga madre ¡Gracias! ¡Gracias!